¿Se imaginan estar en un paraíso muy poco conocido en el Pacífico Mexicano? Un lugar con muchos secretos, grandes historias y una increíble reserva de la biosfera internacionalmente reconocida. Pues este paraíso tiene nombre. Sí, aquí en México, en el Pacífico Mexicano, un conjunto de archipiélagos, llamado Las Islas Marías, localizadas a 112 kilómetros de las costas del estado de Nayarit. Hola amigos, bienvenidos a México Fibra por Mundo Ejecutivo. Mi nombre es Clarisa Rocha y el día de hoy nos encontramos en Islas Marías. Acompáñenme a conocerlas. En la isla mayor María Madre se encuentra Puerto Valleto, declarado ahora como un pueblo mágico, el cual cuenta con una infraestructura turística de primer nivel. Para llegar a Islas Marías tienes dos rutas. La primera viene desde Mazatlán y son alrededor de 5 horas y la segunda viene desde San Blas y son alrededor de 3 horas y media. Las dos son a través de ferry, que es un transporte que vas a poder utilizar muy cómodamente. ¿Pero qué creen? Antes de ser toda esta maravilla, aquí era un centro penitenciario muy legendario, una prisión de bajo perfil o de baja seguridad, que pudo albergar hasta 13.000 reos, que se les llamaba colonos y podían vivir con sus familias en sus propias casas. Los colonos prisioneros debían trabajar en las granjas agrícolas o ganaderas o donde fuera necesario. Aquí había escuelas, biblioteca, hospital, almacén, iglesia, panteón y todo lo necesario para vivir. Nos encontramos aquí en el panteón de Islas Marías, donde podrás encontrar la tumba de El Zapo, un personaje que fue un asesino de más de 150 personas y también del sacerdote llamado El Trampitas. Aquí te van a contar toda la historia, así que te invitamos para que vengas y lo visites. Nos encontramos ahora en el penal de máxima seguridad que está ubicado aquí en las Islas Marías. Este penal empezó a construirse en 2009-2010 y empezó a funcionar hasta 2011. Después de esto, hubo un motín alrededor de 2013 y para 2016 dejó de funcionar. Este increíble lugar dejó de ser un centro penitenciario en 2019 por el presidente López Obrador para ser declarado centro turístico Islas Marías en Isla María Madre el 16 de diciembre de 2022. Esta es la Catedral de Islas Marías. Este lugar se fundó en 1930 y fue también el lugar donde el padre Trampitas estuvo dando misas por alrededor de 30 años. Las Islas Marías, por ser declaradas por la UNESCO como Reserva de la Biósfera, posee flora y fauna endémica muy interesantes que podemos ir descubriendo en las rutas de senderismo, las cuales disfrutamos al máximo. Amigos, ¿qué tal? Estamos en el Cristo Rey. La verdad es que fue toda una aventura llegar hasta acá. Desde las 5 de la mañana empezamos a subir el sendero. Empezamos en Valleto y pues ya estamos acá, a los pies del Cristo Rey, cansadísimos, desveladísimos, pero se logra. También puedes disfrutar de paseos y recorridos en bicicleta e ir conociendo los más de 115 años de historia que tienen las Islas Marías y que poseen un sinfín de actividades guiadas por su personal capacitado para dar un excelente servicio turístico. Este es el Museo de Islas Marías, donde te van a ir contando toda la historia desde el primer avistamiento de las islas, posteriormente, quiénes fueron los que las descubrieron, que las exploraron, personas que estuvieron a cargo del lugar, en qué momento se convirtió en una prisión y toda la historia hasta el día de hoy, ya con todo lo que ha sido el proceso que ha creado la marina junto con dependencias del gobierno. Esto verdaderamente es una joya histórica y cultural en la isla. También había una calera hecha con un horno de coral de mar que resistía altísimas temperaturas. Por la noche también hay actividad increíble. Dado que no existe contaminación lumínica, puedes observar las estrellas y la vía láctea sin necesidad de telescopios. Y lo que no puedes dejar de disfrutar es su playa, a pasibles aguas puras y cristalinas. Y qué mejor manera de terminar este gran recorrido en Islas María que en la playa. Los invitamos a que puedan venir a visitar este gran lugar. Yo soy Clarisa Rocha y nos vemos la próxima. más